y como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy nos encontramos en la nueva actualización del roblox phantom force voy a mostrarle las armas nuevas y luego ya hablamos de los de las cosas que se han arreglado no tenemos por aquí la aws uno de los sniper nuevo tenemos también la l 115 o sniper nuevo también tenemos de su por la nueva arma de base es la col lmg es muy buena y tenemos en el scout tenemos la mac 10 de secundaria tenemos un cañón así como lo escuchan un cañón que parece que está rotísimo sfg 50 está muy roto así que vamos también hicieron cosas con los mapas y todo eso así que no se preocupen que va a tener una partida con cada una de las armas eso no se son no se lo van a perder voy a traer una review de cada arma ahora bien vamos a jugar en este mapa como pueden ver han cambiado cositas y ya era muy necesario la verdad esto ya esto ya hacía falta que lo hicieran han cambiado cosas de este mapa del mapa de metro y el de mapa del crane que son los tres mapas que yo considero que más le hacía falta vamos a ver cómo capturamos seguimos en desventaja numérica así que vamos a por lo menos intentar hacer una partida decente ya tenemos a la mitad de nuestro equipo campeando como siempre pero bueno se hará lo que se pueda con lo que tengamos así que vamos a intentar matar a todos los que están campeando por ahí unos con bloco unos cuben la cara así como así como si nada mi equipo sigue campeando así mira 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 es por lo que yo me enfoco no con este juego pero en vez de estar defendiendo el punto en vez de ir a por lo menos a intentarlo lo el este tipo como sabía que venía por aquí en verdad ni tan siquiera intentarlo están todos campeando pero vaya este con una rpk que está rotísima es que así no se puede loco llevo 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 sin lugar sin mentirles chicos llevo casi casi llevo sin mentirles casi dos horas y media intentando grabar esta partida y como quiera no he podido o sea o me muero o tengo un equipo yo no sé si fue como como salió la nueva actualización hay un montón de gente jugando captura 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 como salió la nueva actualización hay un montón de gente no que normalmente no estaría jugando el nivel 0 nivel 1 y están en mi por suerte de mí me toca esto en todo mi parte me están tocando mira 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 nivel 2 nivel 8 nivel 7 mientras el otro equipo tiene un nivel 1 bien mira 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 que es que voy a hacer con esto loco todo el mundo campeando y cambiando el punto loco todo el mundo hasta gael está ahí campeando ya lo digo ya tengo la solución para esto cuando voy a borrar a todo el mundo de todas las personas que tengo de me mata es que eso es lo más brutal loco voy a borrar a todas las personas que tengo del roblox y voy a grabar estas partidas en solitario porque para que se metan a jugar para estar campeando para eso que ni jueguen para eso que se queden en su casa para eso que se queden en su casa y no jueguen nada loco porque qué asco se hace lo que después pero luego no podemos no puedo pasar no puedo hacerlo todo no los puedo matar no los puedo matar yo todo no los puedo capturar yo todo están todos en punto y mi equipo allá en las montañas jugando de sniper cuando vi quién es el sniper mejor esto es lo único que me libra a mí de los tipos se tiran detrás de mí me atacan yo no entiendo esto yo me ataca me dice mientras él campea que hijo de la gran si son cuatro mil snipers me voy a a ver si explotó una granada y mato a alguien es que esto está brutal loco esto está brutal putos camperos de mierda 12-7 pero es que no puedo hacer nada o sea es imposible es imposible hacer algo cuando tienes la mitad del equipo campeando y me molesta porque llevo casi dos horas intentando grabar esta partida o sea que asco loco me da un asco que si mi equipo lo intentara es que si mi equipo lo intentara un poquito por lo menos pero mira todos están con sniper todos la sesión de este y uno que otro más todos están con el mientras el otro equipo está capturando el punto que puedo hacer yo mira otro con sniper ahora ahora te hará te digna a jugar no que mierda loco con una escopeta también otro con sniper ay dios mío además de los cambios bueno vamos a olvidarnos de la partida ya que sea lo que sea que se acabe de una vez porque ya 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 me tienen mal ya me tienen mal esta partida bueno además de eso como pueden ver mejoraron la no puedo hacer nada yo hago lo que puedo pero así no se puede loco mejoraron la lo que sería los gráficos del juego no además de mejorar por fin la la como se llama esto el hood del juego y ahora por lo menos ya tenemos un poquito más de esencia sea un poquito mejor esto asco vaya capturamos el punto soy el único haciendo algo así que me siento orgulloso olvídate que sea lo que sea que sea lo que sea ahí se rebota la granada y se la comen va a tener que campear pero el problema de campear y porque sale todo el mundo con esos nombres esas cosas what the fuck quien acaba de entrar aquí quien acaba de entrar a la partida ahí con esos nombres PR what the fuck ahí esta defendemos 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 no puedo defenderlo solo no puedo defenderlo solo loco nivel doscientos y pico loco nivel doscientos y pico aquí en la partida loco en el otro equipo mientras yo estoy aquí por lo menos hombre ya se lleno la partida a ver si se pone un poquito más balanceada y puede durar lo suficiente para que la partida valga la pena pero que es que es que así no se puede loco es que así no se puede loco seguro que puedo pero cuando me toca así es que de verdad me toca me molesto me molesto porque es que esta brutal este juego esta brutal de verdad cada vez que cada vez que le doy a squad deploy y veo que veo a alguien con un sniper me da se me explota una neurona del cerebro fácilmente fácilmente una neurona del cerebro cada vez que alguien con sniper me mata esta arriba amigo estan arriba de mi pero bueno alguien tiene que capturar el punto porque si no lo casturo yo no lo castura nadie claro que si bueno por lo menos yo casturo ya si es que hagan lo que pase no importa vamos a hacer la partida nueva simplemente quería decirles nada que la actualización el mapa nuevo bueno no son mapas nuevos son los mismos mapas pero rediseñados por decirlo de alguna manera se arreglaron un poquito para que se vean un poquito más decente hay alguien capturando el punto pero como nadie de mi equipo está aquí doble kill podía haber matado más pero no quería apuntar así que hacemos lo que podamos otro sniper más otro sniper más otro sniper más este no está de sniper pero está en las pajandas también no no mentira también es sniper perfecto claro que si vamos a capturar el punto así corriendo bien capturamos el punto tiramos esa granada para allá la granada de ellos fallo así que estamos bien tiramos otra granada para allá y me quedo sin bala porque no me fijé y me mata un tipo un hango nivel ah es que tiene uno doscientos dos también ok claro que si que mejor que eso no mira el tipo yo ni lo veo él simplemente brinca me mata y ya está no pasa nada hombre si esto es bienvenido al roblo de verdad ay señor y yo mira que estoy intentando osea mira que estoy intentando con toda la fuerza de intentar hacer la partida y todo pero es que esto es horrible de verdad estoy súper molesto con esta mierda de verdad campero si puedo matar este si además la gente con los cañones eso ya me tiene mal ahora se puso ahora se puso un arma de 60 balas también eso es lo que me faltaba sniper 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 no hay nadie para salir todos son unos snipers jugando no se puede hacer nada no se puede hacer nada sniper 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 ametralladora sniper que es peor todavía que ay se hace lo que se puede loco ya estoy cansado no voy a jugar más esto malísimo loco creo que si creo que si vamos para allá sniper sniper bien 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 alguien más que quiera ponerse el sniper no tan seguro además que quiera jugar a estar en el sniper alguien más no acá muchas gracias no no porque esto esta brutal loco estoy aquí están arriba están arriba me mata un sniper desde no se donde ah desde están campeando la parte de atrás de la escalera para subir al punto o sea se puede campear más el punto loco no me molesta que estén campeando me molesta que mi equipo ahí está una doble una triple con la granada bueno con el que mate ahora que nos cubrimos muerto capturamos punto otra vez yo hago yo estoy haciendo hasta lo imposible ahora mismo estoy haciendo hasta lo imposible por ganar la partida pero más que eso no puedo hacer 45 23 45 23 sniper mira este no es sniper gracias a dios ya por lo menos está jugando un par de gente conmigo que ya era hora de que alguien se pusiera a jugar conmigo un poquito porque madre mía si no es difícil ganar hombre uepa un tipo con una granada después de muerto qué se puede hacer otro sniper otro sniper otro sniper otro sniper otro sniper no se puede hacer nada yo no puedo jugar más así se hace lo que se puede y si no lo podemos matar olvídate del gesto pero bueno nos está quedando una partida bastante decente a pesar de a pesar de todo estamos defendiendo un poco no estaríamos matándolos a todos pero oye un 47 25 no está nada mal a pesar de que no hay nadie defendiendo el maldito punto pero bueno bueno hay uno ahí me equivoco hay uno hay uno defendiendo el punto hay uno en la ventana pasa nada hombre no pasa nada vamos a defender con los camperos esto que tenemos el punto que yo no sé que esperan para entrar el punto pero ah Gael ahora Gael se puso por fin la arma por fin ahora hombre ya era hora que se pusieron el sniper es que hay que dar el sniper ese ya está ya está vamos a defender aquí con calma el punto y lo tenemos no ganaremos pero oye no ganaremos nos ganaremos pero una partida una partida bien buena nos vamos a sacar una partida bien buena nos vamos a sacar si señor hay que estar pendiente porque ellos están saliendo en grupo o sea si sale uno donde salga uno , hay que hacer un spray porque van a salir un montón en este caso por el otro lado muerto ahí ni verdad de donde me mataron je 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 jeh yo yo me río ya lo que sí es que esto esto ya es triste es para el relajo no sé dónde está el otro equipo pero bueno me mato con mi propia granada puede ser pero casi vamos a cubrir este lado entonces alguien está disparando por la parte de atrás y que vamos a ir a matar a los que están aquí arriba antes de que se multipliquen los snipers de ellos y esto se vuelva una locura bueno perdemos perdimos pero un 57 27 no pasa nada ya les mostré el nuevo mapa o cómo se ve un poquito los cambios que le hicieron al mapa y otros mapas que se ven muchísimo los cambios pero llevo dos horas intentando grabar la partida y esto es imposible así así que nada gente lo dejamos por aquí espero que les guste la partida de hoy tan que si les gustó pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 chau